En esta lección aprenderemos a reutilizar preguntas de otros formularios Para trabajar, ingresaremos al formulario creado en la lección anterior, Test de Marketing Podemos importar preguntas de otros formularios que hemos realizado con anterioridad al formulario que estamos haciendo Para insertar o importar preguntas de otros formularios, en la barra lateral de la derecha flotante Encontramos el segundo botón Importar preguntas Hacemos clic sobre él y luego se activa una ventana donde visualizamos los formularios que hemos creado anteriormente Lo que tenemos que hacer es simplemente clic sobre el formulario para seleccionarlo del cual importaremos las preguntas En mi caso seleccionaré el formulario Información de clientes Una vez que seleccioné, clic al botón que aparece en la parte inferior Seleccionar Se activará al lado derecho un panel mostrándome todas las preguntas del formulario Información de clientes Seleccionar todos y deseamos insertar todas las preguntas del formulario Y si no deseamos, podemos seleccionarlo uno por uno Las preguntas que tiene este formulario son Nombre, correo electrónico, dirección, número de teléfono y comentarios Nosotros podemos seleccionar uno por uno dependiendo de las preguntas que queremos importar Yo seleccionaré nombre y correo electrónico Deseo importar estas dos preguntas del formulario Información de clientes a mi formulario Test de Marketing Luego de seleccionar las preguntas, clic al botón Importar preguntas que se encuentran en la parte inferior Automáticamente acaba de importar las preguntas a mi formulario Test de Marketing Aparece la pregunta de nombre y de correo electrónico Ahora vamos a visualizar para ver cómo se ve nuestro formulario Tenemos acá la pregunta al nombre que solicita y el correo electrónico Y luego está el video que lo insertamos en la clase anterior con su pregunta De esta forma nosotros podemos importar preguntas de otros formularios Y de esta manera ahorrar tiempo en la elaboración de nuestros cuestionarios y formularios En la próxima lección seguiremos viendo más temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!